Chetilla, la tierra predilecta de la cultura. Chetilla, aquel rincón mágico en el corazón de Cajamarca, es mucho más que una simple localidad, pues quien recorre sus calles sabe que este lugar es un tesoro escondido, el cual encierra en sus montañas y riachuelos la esencia misma de la belleza natural y la riqueza cultural de esta bendita región llamada Cajamarca. A tan solo 38 kilómetros de la ciudad de Cajamarca y a unos 2.776 metros sobre el nivel del mar, se encuentra San Esteban de Chetilla, una localidad que vio nacer la cultura, el legado y toda la historia que Cajamarca viene ofreciendo. Y es que cuando uno pisa las calles de Chetilla, el tiempo parece haberse detenido, pues su aire puro y fresco acaricia el rostro de todo aquel que visita este añorado pueblo. Sus inmensas montañas que rodean el pueblo se alzan majestuosas, como guardianes eternos que protegen esta joya de la sierra peruana. Pero, Chetilla no solo es un regalo para los sentidos, sino también para el alma, pues cada uno de sus habitantes son cálidos, hospitalarios y reciben a los visitantes con los brazos abiertos y una sonrisa sincera. Pues aquí, la comunidad es fuerte y unida y las tradiciones se mantienen vivas, tal es el caso que todas las mujeres aún hablan quechua y ven esa lengua casi extinta a sus raíces y forma esencial de dar vida. La vista de sus campos verdes y todos sus cultivos es un recordatorio de la destreza ancestral de sus habitantes, pues Chetilla es un lugar donde la naturaleza y la cultura se entrelazan en un abrazo eterno. Y cada rincón de este pueblo cuenta una historia que va desde las antiguas ruinas incas hasta las coloridas festividades que celebran con alegría y devoción hoy en día. En Chetilla, el tiempo pasa despacio y la vida se saborea a cada instante, pues es un lugar que no recuerda la importancia de conectarnos con la tierra y nuestras raíces, donde la sencillez y la autenticidad son los tesoros más valiosos. Así es Chetilla, un lugar que toque el corazón y el alma, dejando una huella imborrable en todos los que tienen la suerte de haber conocido esta tierra bendita.